El agradecimiento a todos quienes confiaron en esta lista para poder llegar a este triunfo en este espacio donde nosotros podamos dar esperanza de vida. Si no construimos esperanza de vida, todo lo demás no va a alcanzar nunca porque siempre tendremos a niñas y niños postergados. Ese es nuestro gran desafío. Los que estén con eso, vamos todos juntos.